¿Qué es la Cámara de Representantes? En otras noticias, los agentes federales de inmigración cesarán los arrestos masivos en los lugares de trabajo de quienes se presumen sean inmigrantes que vivan ilegalmente en el país, esto de acuerdo con un comunicado emitido el martes por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. En lugar de ello, el enfoque estará en los, según dijo textualmente el secretario, estarán centrados en empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados y en el combate al maltrato de los trabajadores incluyendo el pago de salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y tráfico humano. Por último, en un desafío al gobernador de Texas, American Airlines y Southwest Airlines, dijeron el martes que cumplirían el decreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de exigir a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19 antes de la fecha límite del 8 de diciembre. Ambas compañías han pedido a los empleados radicados en Estados Unidos que presenten una prueba de vacunación antes del 24 de noviembre. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.